...cuando Silvia se sienta a escribir... ...lo hace sobre emociones... ...o de la amistad, del amor, de las cosas cotidianas... ...él, José, también escribe... ...sobre todo críticas de cine... ...y lo hace porque le gusta... ...y también para demostrar algo... ...que no soy un estorbo... ...para la sociedad, para así decirlo ¿no?... ...porque José, como Silvia y el resto de sus compañeros... ...de la Unidad de Rehabilitación de Salud Mental... ...del Hospital Virgen Macarena, en Sevilla... ...viven con un trastorno mental... ...¿cuál es el tuyo ahora, Antonio, en tu artículo?... ...más pensamientos positivos... ...juntos emprendieron en 2008... ...una aventura con forma de blog... ...este, y esa aventura... ...ha superado ya con creces el medio millón de visitas... ...que ayuda un poco a que ellos... ...hagan un poco de introspección... ...y expresen lo que sienten... ...porque ellos mismos tienen ese espacio... ...no fuera de la vorágine del día a día... ...de sentarse un rato tranquilo... ...y ponerse a pensar sobre ellos mismos... ...la escritura no cura... ...pero alivia... ...en el blog hablan sobre la enfermedad, claro... ...sobre la mejoría, sobre todo también... ...por compartir con otros compañeros mi experiencia... ...intentando relacionarlas con la enfermedad... ...con cosas de física, cosas de matemáticas... ...cosas de lo que yo estudiaba... ...personas con enfermedad mental... ...que escriben de lo que les gusta o les preocupa... ...para demostrar que no son bichos raros... ...ni ellos, ni el millón de personas en España... ...con este tipo de trastornos, en definitiva... ...quitarnos el estigma de encima, ¿no?... ...el blog también ha servido para que José Cuadrado... ...el cinéfilo, se animara a escribir su primera novela... ...Monólogo en clave neurótica lleva por título... ...próximamente, en librerías.